En nuestra sección del micrófono estaremos desde los estudios de Michael Bársaga. Desde allí nos llega una exclusiva. Sí señor, robándonos un poco el preciado tiempo de Roniel Alfonso, acá en los estudios de MB Sound. Es un placer, decía, conversar con un excelente productor musical, pero antes de comenzar esta entrevista, me gustaría remontarnos un poco a cómo desarrollaste esta destreza desde tus comienzos de carrera profesional. Bueno, yo soy graduado de la Escuela Nacional de Arte en la especialidad de tres y dirección de conjunto y en el mismo día de mi graduación fundamos la Orquesta de Gardi y entonces ella me dio la tarea de dirigir la orquesta y pude, con una orquesta ya en la mano, todo cada día ir practicando y practicando y orquestando la orquesta y eso fue un ejercicio de diario que me fue depurando en el quehacer de la orquesta. ¿Cuáles son las producciones o los eventos que han marcado tu carrera profesional que crees que te han llevado a la cima? Bueno, yo creo que el viaje a la cima es casi tan difícil este trabajo diario y entonces el primer disco que produje fue bajo la tutela del maestro Germán Velasco, que fue productor y hice la coproducción, y la dirección musical, estuvimos juntos en ese trabajo, fue el disco de Gardi, que bueno, fue un suceso en aquella época, en el 2003. Estaba leyendo en algunos apuntes de este mismo estudio que dice para los seguidores de los músicos y los artistas, este disco estará dedicado, firmado los productores. ¿Eso tiene que ver con lo que estás haciendo ahora? Es un disco dedicado a los productores, que son los que están detrás, aunque estén escondidos, siempre son los que llevan el camino a la producción de los éxitos de cada artista, son los que están atrás de la carrera de cada artista, de la carrera discográfica, de la música que hacen. Seguramente va a ser un palazo, y lo digo así abiertamente, por la presencia de músicos importantísimos que tiene acá en esta producción. ¿Qué se está cocinando exactamente y en qué fase está este disco para ya entrar en el tema de géneros, de artistas, colaboraciones? Bueno, en este momento estamos en el proceso de mezcla, que está bajo la tutela del ingeniero Juan Mario Aracil, uno de los mejores ingenieros para de lucha nuestra, cubanos y del mundo, que es el ingeniero que trabaja junto al productor Sergio George, en los discos de Mark Antony, La India, Prince Royce, bueno, toda esa gama de artistas. Y entonces él está mezclando el disco y bueno, estamos en la espera de la terminación de esa mezcla. ¿Disco que ya tiene nombre y fecha de salida? Firmado con el sello de Geren, y se llama Ronil Alfonso Presenta la Sonda del XXI, que bueno, es mi modesta visión de lo que es el son de este siglo XXI. Como productor musical, ¿cuál es tu trabajo en sí, en este fonograma? Bueno, en este disco soy el autor de todos los temas, el orquestador de todos los temas, y todo lo que yo no, y realizo la producción, trabajamos en los estudios Aldala, empezamos la grabación en el año 2013, bajo el equipo de trabajo del ingeniero Orestes Águila. Él no pudo terminar la mezcla por su gran trabajo con el Buenavisto Social Club, y entonces, bueno, gracias, conocí a Mayito, y tuve la dicha de empezar a trabajar con él, y bueno, estamos ahí. Entonces, ahí está tu visión presente en este disco, que sería tu primera producción, porque has trabajado para otros músicos. Mi nombre sí es la primera producción. He producido, bueno, Gardi, el disco de Jaila, el disco Mala, premio Cubadiscos, el disco de Leoni Salciando, que fue, bueno, a todos los gustó mucho, un excelentísimo cantante. Actualmente estoy en la producción de Héctor Daniel, el disco A la herida para mi gente, el disco de Will Campa, el disco nuevo de Yo y Barra, de un lado tropical. Todo eso ha salido bajo tu producción musical. Sí, discos completos. Pero he trabajado también, bueno, en el último disco de Isaac Delgado, produjo dos temas, un disco que reúne excelentes productores. Regresemos entonces al nombre. Son del 21, ¿así se llama el disco? Sí. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Son, salsa, timba, música popular bailable? De todo, porque es el son, pero arropado en todo, en la salsa, en la timba, que bueno, el son es el padre creador de esos dos géneros. Y también tenemos rumba, todo, y de un punto de vista bailable. Las colaboraciones musicales que tienes de artistas y de cantantes, ¿cómo fue el casting y quiénes son? Tuve Isaac Delgado, Yu Muri, Jaila María Monpié, Wilcampa, Alexander Abreu, El Noro, Mayito Rivera, El Indio, El Nene, Calunga, el cantante de Bonetio Serclop, y bueno, aparte de contar con su amistad, acudieron rápido al llamado y pude tenerlo plasmado en mi sifonograma. Amigo mío, seré la primera persona en tener oficialmente y legalmente no pirateado esta producción. Quería preguntarte, como carrera, ¿qué continuaría para este disco? ¿Desde el punto de vista promocional o ya tienes alguna otra producción ambiciosa en camino? Bueno, esperar que este salga y tener otra... Trabajando para los artistas, sí, el trabajo no me falta. Ya desde un punto de vista ya como productor, espero la segunda parte del disco que venga pronto, pero trabajando con los artistas siempre tengo, gracias a Dios, mucho, mucho trabajo. Pa' ver que canta mejor. Mi fa' salsa alfa, mi lana, ahora sigue tú mi rima, sigue tú mi adoración. Pa' ver que canta mejor. Pero qué pena me da decirte que yo, aquel abusador soy yo. Oye, esto suena grande. ¡Canta, ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Canta, canta, 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 bonito, ¡Canta, ven para ti al lado mío, ¡Canta, que quiero irte cantando! ¡Canta, Te veo temblando, parece que no es de frío Hay muchos gallos arrogantes Que se crecen buen candeste Y a la hora de la pelea Se está quitando los puentes Te van a tirar la toalla ya Porque tu canto no aguanta Si sigues cantando con el chiquitico Vas a perder la garganta Mira, es que el canto no es de escuela Es de escuelas Cuidado con el chiquitico ¡Gallo!